En una zona de subducción, la placa continental está asegurada la placa oceánica, que se subduce por la inmensa fricción a lo largo de la porción poco profunda de la vasta superficie y de una falla en declive. Datos recientes provenientes del Pacífico Noroeste muestran que el terreno está siendo realmente empujada hacia atrás, creando una deformación en respuesta al estrés. Flechas marcan la posición original del borde posterior de la placa continental y el GPS. Las placas están aseguradas hasta que vencen el estrés friccional, en un proceso llamado rebote elástico. Esto produce grandes terremotos de magnitud 8 y magnitud 9, y si la Tierra es desplazada, como en esta animación simplificada, causa un tsunami. Este proceso de aseguramiento y acumulación de estrés, seguido por una catastrófica liberación, se repite cada 100 años.